Mi nombre es Javier Sánchez Bolotó. Comencé mi carrera profesional en 1990 en el Real Zaragoza como portero. En el año 2000 me trasladé a Escocia a jugar al Celtigui Golaso. Y bueno, fue bastante duro, porque imagínate un español irte a Escocia, o sea, pasé de tener 20 grados a tener menos 5. Me ocurrió la idea de crear un negocio relacionado con el mundo de los porteros para encontrar el material que yo de crío no tenía. Y bueno, también labraron un futuro para ver qué es lo que iba a hacer después de ser futbolista profesional. Mando un flash a mi padre diciéndole lo que quería hacer, cómo quería poner en marcha una empresa. Hola papá, he tenido un sueño que me gustaría compartir contigo. El producto estrella será el guante de portero, el cual podríamos personalizar. Bueno, pues nuestra primera tienda física se ubicó en Zaragoza. Pues además es muy curioso porque hace 18 años creamos la tienda física y a la vez la página web, cuando la gente no creía en el online todavía. Era un desastre al principio. Llamaba yo desde Escocia. Oye, hemos vendido alguna cosa. No, poco. Pero poco a poco, pues con las acciones de marketing, aprovechando que era futbolista profesional, pues los contactos que teníamos fue creciendo y fue poco a poco cogiendo una dinámica grandísima. Y bueno, hasta día a día que ya tenemos pues casi 16 tiendas y las que vienen, ¿no? Que nosotros somos una empresa global, o sea, trabajamos mucho el tema de las tiendas físicas, pero siempre nos hemos caracterizado por la omnicanalidad. Tenemos miles y miles de seguidores por todo el mundo. La persona que entra a una tienda física nuestra tiene que sentir lo mismo o transmitir, nosotros tenemos que transmitir lo mismo que lo que ven en la página web, ¿no? Por eso tenemos unas pantallas tactiles espectaculares, donde pueden ver todos los contenidos en nuestras tiendas físicas. Lo que queremos buscar ahora es que todos nuestros clientes nos puedan seguir, puedan seguir su pasión que es el fútbol a través de todos nuestros canales. Hemos convertido en un referente pues europeo. Y la verdad que esto solo se consigue teniendo pues un gran equipo interno y grandes partners fuera, ¿no? Que nos ayuden a todo, a conseguir que esos productos que preparamos aquí con todo el cariño lleguen a nuestros clientes de la mejor manera posible y de lo más ágil que sea posible para todo esto, ¿no? Si quieres ir a la verdad, desde la época que montamos o preparé ese FAX desde el campo de golf, pues no me podía imaginar que llegásemos donde hemos llegado hasta ahora, ¿no? Esto para mí no es un negocio, ¿no? Para mí es una pasión, es una forma de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!